Me interesa escucharlos y poder platicar y saber cómo perciben el gobierno, qué estamos haciendo de manera correcta, qué hay que corregir o qué hay pendiente. Ahorita, por ejemplo, me comentaban que aquí requieren a lo mejor alguna campaña para que las fachadas de los negocios se pinten, se mejoren. Me hablan de que está bien la recolección de basura, me hablan de que hay problemas en el abasto del agua, que vamos a revisarlo. Por ejemplo, me comentan también que hace falta la cultura ciudadana, de que los carros no se estacionen en doble fila, de que los peatones deben de cruzar por el lugar indicado y no por lugares donde no son. También hay un sentimiento de participación y llamar la atención a la ciudadanía para que colabore. Entonces, ese es el objetivo, el poder escuchar y poder tomar acciones para que el primer cuadro de la ciudad esté en mejores condiciones. ¿Sí puede estar en mejores condiciones, presidente? Por supuesto que va a estar y vamos a trabajar en eso. Ya lo estamos haciendo con algunos detalles, algunas inversiones que van a mejorar la imagen y también vamos a trabajar para mejorar la cuestión del servicio del agua que tiene fallas en otras partes porque son tuberías viejas en algunos lugares. Y en algunas veces no es la tubería de la ciudad la que es vieja, sino muchas veces hacemos la revisión y es la del negocio, la del local. Ya les damos el diagnóstico, bueno, ya se dan cuenta ellos que pueden tenerlas perfectas. Entonces, obviamente que sí se puede mejorar. ¿Hay ese acercamiento también con los propietarios de los locales que es también uno de los problemas que tienen los mismos comercios? Sí, nosotros tenemos toda la disposición, sobre todo de los propietarios, ayudarles con descuentos en el tema de peredales o de servicios para que puedan bajar las rentas y para que también sea más atractivo para quien tiene un negocio, pues el que pueda desarrollarlo se puede instalar a alguien más. Y bueno, estamos buscando la manera de activar el Centro. Gracias. Gracias.